¿Qué onda familia? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a una edición a tu canal, la nueva Revolución del Salvador. Después de la vapuleada y arrastrada que le pegamos a uno de los youtubers medusa de nuevas ideas y de Nayib Bukele, estamos de regreso. Como diría Don Omar, I come back. Bueno, brother, nos hemos perdido de buenas noticias porque me estuve dando unas pequeñas vacaciones en el sur de Francia, le iba a decir, de las Islas Canarias, allá en la hermosa Fuerteventura. Un saludo a todos los salvadoreños que habían por allá y que me felicitaron por haberle dado esa tunda al señor de Aloguanaco. Bueno, dicho eso, vamos a ver. Fíjense que si no existieran personas independientes como mi persona, los youtubers se hubieran quedado callados ante estas cosas. Ahora, como el escándalo fue tan grande y gracias a Dios el pueblo salvadoreño está despertando una nueva revolución, va a empezar a salir y ahora serán las redes sociales donde todos aquellos se vuelven peligrosos cuando ponen su teléfono a grabar porque eso no lo puede detener el ejército de Nayib Bukele, ni el CAMP ni tampoco lo pueden detener su youtuber Medusas. Así que, bueno, vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos a una periodista que es abiertamente bukelista, donde básicamente ella se dedica a aplaudir todo lo que dice Nayib porque lastimosamente ella ha sido contaminada con este señor Natán y los otros, gente con las que ella ha interactuado porque ella no ha ido a territorio, entonces ella ignora de lo que está hablando. Es como que yo me pusiera a decir que el presidente de ellos es un gran presidente, ella se me va a venir con todo, ¿por qué? Por lógica. Aunque yo me empezara a llevar con los del partido de Pedro Sánchez y me digan que él es el mejor y yo lo digo, obviamente ella me va a decir, no Marcelo, estás equivocado, son ignorantes, bla, bla. Claro, porque yo no sé esa realidad, ¿verdad? Lo mismo le pasa a ella. Pero esto, la señora Elena Barbera, que básicamente era una barbera con el presidente Bukele, ya no pudo callar esto. Veamos lo que ella dice. Un escándalo ahora mismo que la verdad me ha hecho entregracia y, bueno, y admiración por cómo se va a gestionar todo esto, que es lo que ha pasado con el escándalo sexual del viceministro. Bueno, que, bueno, ahora hablaremos de ello más adelante. El viceministro de Cultura de Bukele ha sido pillado en la biblioteca Binaes. Pues bueno, ahí pasándoselo bien con una empleada. En pleno acto. Y, claro, pues esto ha tenido unas consecuencias. Ahí lo tienen, brother. O sea, es decir, esto fue confirmado. Primero, los tuiteros de Nayib comenzaron a decir que eso no era verdad, que eso era un invento de la oposición para desprestigiar a todos aquellos funcionarios que Nayib había elegido para la transformación de este gobierno. Eso comenzaron a hacer. Y ojo, porque después comenzaron a decir de que esto era mentira. Veamos. El mismo gobierno quiso salir a defender. Y dice lo siguiente. Solicitamos a ISUCA y además medios que han retomado la publicación hecha por ese medio este día que corrijan de inmediato la información falsa publicada sobre el viceministro de Cultura, Eric Erwin López Cárdenas, mediante una fe de arreata y una disculpa pública. El gobierno, brother, quería silenciar a ISUCA y los amenazaba porque sacaron a la luz esto. ¿Cómo es posible que quieran hacer esto? Explíquenme ustedes, por favor, ¿dónde está mi niña héroe? ¿Dónde está mi niño héroe? Por favor. El presidente, si quiere ver esto, que lo vea bien. Es un robo descarado. Se quitaron los mareros, pero quedaron ellos como delincuentes. Ahí está. Ahí se lo dijo bien. Ahora, ellos todavía querían, escuche bien, querían exigir que por favor no se saliera esto a la luz. ¿Por qué? Simplemente lo que han hecho con el vato y se lo voy a decir. Lo único que hicieron fue cambiarlo de lugar. ¿Por qué? Porque el presidente Bukele apoya la corrupción. El presidente de la República, Nayib Armando Bukele, simplemente anda apoyando a toda esta gente que hace quedar mal a El Salvador. Así de fácil y de sencillo. ¿Por qué no lo mandan al carajo de un solo? ¿Por qué no lo despiden de un solo? ¿Cuál es el miedo que tienen de, por favor, tomar cartas en el asunto como se debe? ¿Se han dado cuenta que son la burla? ¿Te has dado cuenta, Nayib, que la vina es que los chinos hicieron porque el dinero que se te da a vos, no sabemos que lo haces, compa? No entregas cuentas. ¿Te das cuenta? Los chinos, ellos hicieron eso. ¿Cómo es posible que los chinos hayan hecho una hermosísima vinaes y tu gobierno es incapaz de arreglarle la calle a la gente en las colonias? ¿Tu gobierno es incapaz de tener buenos hospitales? ¿Tu gobierno es incapaz de crear hospitales? ¿Tu gobierno es incapaz de llevarle agua potable a las personas como lo prometiste? ¿Tu gobierno es incapaz de bajarle la electricidad y el precio de la electricidad a los más pobres? ¿Cómo es posible, brother, que ellos hayan hecho eso y vos no podés hacer nada? Mencióneme un hospital para humanos que haya hecho Nayib. Ni uno, no me va a decir a mí que el del Salvador era porque eso, eso, eso no era, eso ya estaba. Si es que eso antes era Cisco, solo metieron las camas que Donald Trump donó. Ni siquiera fue de su dinero y por eso se volvió por completo una burla. Ahora, dígame usted, ¿cómo quiere que yo me quede callado ante estas situaciones? Dígame. O sea, más bien, la verdad se lo voy a decir. Yo más bien creo que estos youtubers están a sobresueldos. Otra explicación yo no le encuentro. Siempre andan queriendo justificar. Ese señor lo trasladaron en vez de correrlo. En vez de correrlo, lo trasladaron para cuidarle su sueldo. El de ellos y los vendedores del can, ah no, a ellos hay que garrotearlos, ¿verdad? Bien, para eso y más, en mi nuevo canal que se llama El Show de Nayib Bukele he subido el tercer episodio. Espero que no se lo vaya a perder, usted lo encontrará en el recuadro. Si pides a las 3 y 33 AM, Nayib te responderá. Ahí he hecho un video de cómo es que las personas deben humillarse para que Nayib desde los cielos lo mire. Así que es este video que está aquí, vaya a darle click y abra su mente. Miércoles y domingo subimos los programas. Muchas gracias por todo. Hasta pronto.